Música Ya, vírate Aquí me he encontrado con un panito aquí en la calle Sabe bailar salsa más o menos O sabe bailar bien Bien, ok, ¿cómo te llamas? John No, es mismo entonces A mí me han dicho que lo mani como tú Lo tiene presentable Pero bueno, vamos al juego Yo le voy a dar a elegir a él Este, mis puños Y adentro de mis puños hay algo Lo que hay adentro te lo coges, ok ¿Cuál eliges? Elige Rápido ¿Cuál eliges? Este Este Vamos a ver lo que se ha ganado Oh, 50 centavitos Toma Vamos a ver que tú hubieses ganado si hubieses elegido la de acá 5, 10, 11 dólares Ganaste 50 ¿Qué viste, amor? Toma, igual te lo regalo Gracias Pero ojalá te lo vayas a comer Tienes que ir a meterle No, pero ¿qué te grabas? Cuando pasas por aquí Traigo la chilenita No le digas a nadie Después me caen todos en gajo Pero traigo la chilenita Ya, ya, aguantándote con los manos Es como la tercera vez que me lo topo Ya, ya Los semáforos siempre nos vemos ¿Sí o qué? Ya, pero ahí lo traen para que canten aquí Ya, ya, ya De hora Por ahí ya saben Me andré una pechuga por ahí Una pechuga, ya Ya Se fue más contento Ya saben Ya saben La pechuga, ya 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 ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto, amigos?